A continuación vamos a revisar lo que ocurrió en la última corrida Wins for Life, una carrera muy especial donde la meta perseguía a los participantes. Una competencia muy particular que Pablo Benavides nos va a contar a continuación cómo se desarrolló. 100.000 competidores en 35 ciudades distintas, miles de personas corriendo por todos aquellos que no pueden hacerlo. De esta forma se disputó una nueva versión de Wins for Life, la carrera donde la meta te persigue. Eran las 8 de la mañana y el frío no detuvo a los chilenos para ser parte de este evento mundial. Cuando el ánimo comenzaba a bajar siempre se escuchaba un CHI. Llegaba el verdugo con el destacado surfista nacional Ramón Navarro al volante. Me siento muy orgulloso de poder participar en esta carrera, hacer el autometa, así que voy a participar desde el principio hasta que se acabe todo el día. Va a ser un día largo, debo manejar casi 5 horas, pero feliz, como te digo, muy feliz de estar participando, de poder manejar el Subaru que va a estar persiguiendo a los corredores. A los pocos minutos del inicio de la carrera era tiempo de que partiera la autometa. Poco a poco Navarro fue pillando a los participantes, aunque algunos oponían mayor resistencia que otros. Desde Antofagasta y desde lo más alto, el podio del desafío del desierto llegó Francisco López. Chaleco era el encargado de apoyar a los participantes durante el recorrido y así animaba a los corredores. Como un deportista extremo, Chaleco sabía la importancia de estar en un evento que reúne fondos para la investigación de las lesiones a la médula espinal. Me hubiera encantado estar acá corriendo, pero lamentablemente tengo unas lesiones fuertes en la rodilla y bueno, desde el desierto nos íbamos a apoyar esta causa que es tremendamente significativa, ¿cierto? Para algún día tener la cura de la médula que afecta mucho a mucha gente a nivel mundial. Ya después de unas horas, el desafío era alcanzar a César Díaz. El nacido en Maipú tomó la punta en el kilómetro 24 y no paró. Cinco horas y 78.31 kilómetros después, llegaría el final de la competencia que tendría el chileno con el segundo mejor tiempo a nivel mundial en Wings for Life. Exhausto solo tenía palabras de agradecimiento. A mi familia, a mis amigos que me acompañaron, a los motoristas que me ayudaron siempre, a ustedes mismos, a mi papá, mi mamá, mi hermano, a la familia, a mi bolola. A pesar del cansancio, César ya piensa en su próximo desafío. Una maratón, la maratón de Valparaíso y volver a ganarle igual que le iba a hacer. Con Ramón Navarro fuera del agua persiguiendo a los corredores y con las palabras de apoyo de Chaleco López, así se vivió una nueva Wings for Life, con miles de personas en todo el mundo corriendo por una noble causa y aunque suene extraño, intentando escapar de la meta. ¡Pueso, papá! ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado, amigos! ¡Uh! ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado, amigos!